Somos el Conservatorio de Música y Villas Artes del Sur, somos una fundación sin fines de lucro. Tenemos un proyecto para crear nuestra primera orquesta sinfónica infantil del Conservatorio de Música. Esto consiste en becar a 49 niños de escuelas municipales y rurales de Puerto Varas. Actualmente no contamos con el financiamiento para poder seguir con la orquesta y necesitamos de empresas que se puedan sumar al círculo de empresas, la cual recibe un beneficio tributario a través de la ley Valdés. Es muy importante que estos niños tengan acceso a la educación musical, ya que está comprobado científicamente los beneficios a nivel cognitivo y social que esto tiene. ¡Viva la música! ¡Gracias!